Como lo dimos a conocer este miércoles, las áreas protegidas en la zona sur son utilizadas para realizar actividades ilícitas. Ante este panorama, ¿qué está haciendo el Ministerio de Ambiente para contrarrestar estas situaciones? Y al mismo tiempo combatir otros delitos como la caza ilegal. La viceministra de Ambiente, Pamela Castillo, respondió así sobre este tema. El trámite, bueno, esta administración está comprometida en dotar a nuestros parques nacionales de mayor personal. Somos conscientes de la necesidad de fortalecer sus capacidades también. Entonces, dentro de estos esfuerzos estamos primero dotando de equipo, dando mayor capacidad a los funcionarios actuales. Y estamos en negociaciones de la generación de nuevas 50 plazas, de las cuales a la hora de crearse irán nuevas plazas, 5 aproximadamente al Parque Nacional Chiripó y al Parque Nacional Amistad. En el caso de nuevas plazas, que son pocas para una región tan extensa, la viceministra espera que todas las negociaciones se concreten en el menor tiempo posible, debido a la gran necesidad que existe. Esperamos que estas negociaciones dentro de lo marco jurídico y fiscal de hoy sean realidad pronto, al menos en los próximos tres años, pero estoy completamente segura, estamos haciendo el esfuerzo para que esas 50 plazas sean una realidad lo antes posible. Además, están trabajando de cerca con las autoridades de seguridad para atacar las problemáticas que se dan en los parques, en especial cuando se trata de crimen organizado. Sí, bueno, en ese sentido, para dotar más seguridad en nuestras áreas silvestres protegidas, estamos haciendo mayor articulación con otros cuerpos policiales que también son competentes en otros delitos que nosotros no lo somos. La articulación con el Ministerio de Seguridad Pública también es parte de los esfuerzos que se realizan. Entonces, a nivel nacional, estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública y sus diferentes cuerpos policiales desde fronteras o operativos especiales, al igual que muchas veces con el Poder Judicial, con policías especiales dando inteligencia a operativos que son de prioridad nacional. Como lo dimos a conocer, en dos años se quemaron más de millón y medio de plantas de marihuana que fueron ubicadas dentro de zonas protegidas en la zona sur del país. Gracias. Gracias.